Bueno, vamos a ver si hoy ya podemos iniciar, estamos tratando de hacer todo esto en buena condición, parece que ya estamos mis hermanos, les saludo en esta hermosa tarde, ya estamos un poquito atrasados pero espero que estén ustedes listos para recibir la palabra, les doy la bienvenida, estamos en nuestra serie de estudios titulados El Ministerio de la Mujer, como pueden ver amados míos, estamos ya en esta tarde, son las 6 con 18 minutos, estoy iniciando tarde, disculpenme, hoy es día 27 de mayo de 2016 y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todos ustedes, bueno mis amados hermanos, pues gracias a Dios por esperarme, pensé que se iban a ir, me iban a llegar solo, pero gracias a Dios por la vida de todos ustedes amados míos, que por esta página de internet ustedes nos hacen el honor con su visita de estar con nosotros, a Dios te ha dado toda la honra y toda la gloria y pues miren, vamos a iniciar, ya estamos, voy a reponer ese tiempo que son 20 minutos de atraso, voy a tratar de reponerte los amados míos, así que vamos a iniciar con una oración a nuestro Dios y vamos a pedir al Señor. Nuestro bendito Señor Dios y Padre eterno, quiero agradecerte Señor por la vida de cada uno de mis amados hermanos que a través de esta página de internet, te interesan en recibir tu hermosa palabra Señor y ellos están ahí para recibirte a ti, para abrazar tu verdad, abrazar tu palabra Señor Dios y yo te ruego bendito Padre eterno que tú traigas toda bendición en la vida de cada uno de ellos, que la palabra que te está impartiendo Señor sea de grande, de excelente bendición para todos y cada uno de ellos. Mi Señor, por favor bendito, abrázanos mi Dios en la fragante de tu nombre, que tus brazos mi Dios sean brazos fuertes, poderosos que hagan testos en el rededor de ellos y establezca su pacto de sangre Señor en el corazón y en la vida de todos mis amados hermanos que por internet nos visitan. Gracias Padre Dios y por favor bendice tu mensaje, bendice tu palabra Señor porque necesitamos la unción del Espíritu de Dios que venga a nuestros corazones, a nuestras vidas. Gracias Padre en el amor de Jesucristo. Gracias mi Dios. Amén. 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 Ayer tuvimos un tema bastante, bueno nuestro tema de Fosíes, pienso yo que ha sido bastante hermoso, muy lleno de bendición para todos y cada uno de nosotros. Y déjenme iniciar para ya no darle tanta vuelta al asunto, los que ustedes, amados míos que me han estado siguiendo, llevan la secuencia de este estudio que hemos estado analizando acerca del ministerio de la mujer. Ayer estábamos viendo hermanos como el apóstol Farno había, había estado repitiendo lo que la carta de esta gente en la iglesia de Corinto habían enviado a él. Y hermanos yo estoy verdaderamente asombrado de cómo Dios nos ha estado enseñando esta palabra y creo hermanos, puedo justificar a tanta gente que sin introducirse, miren hijos, si van a estar jugando, váyanse para allá y por favor, si van a estar quietos y si no, vayan hijos, no los necesito aquí. Entonces, lo que estoy diciendo les hermanos es de que uno puede justificar la ignorancia de tanta gente cuando no están recibiendo la palabra de Dios correctamente bajo la unción, la inspiración del Espíritu Santo. Y yo me quedo asombrado porque con tanta insistencia el Señor Jesucristo le dijo a la Gran Comisión, los que estuvieron en el aposento alto, que eran hombres y mujeres, 120 en total, les dijo que fueran allá y que de esta manera esperaban que viniera el Espíritu Santo. El Señor Jesús nunca, nunca quiso que la gente fuera a dar testimonio, que fuera a adoctrinar, que fuera a evangelizar, que fuera ser conocido en nombre del Cristo resucitado, si previamente ellos no iban al aposento alto para ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Se lo dije bien? Iban al aposento alto para ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos míos, esto es una gran verdad. Miren, cuántas personas han dado por asentado, hoy también este punto, cuántas personas cristianas, estamos hablando de un pueblo cristiano, que ha leído por tantos años esa parte escritural donde el apóstol Pablo dice, no le permito a la mujer enseñar, que la mujer guarde silencio, que se quede callada, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces lo hemos leído y hemos a lo mejor dado por asentado que el apóstol Pablo estaba dando una orden prioritaria, que estaba dando una orden y que estaba diciendo, no le permito a la mujer enseñar, etcétera, etcétera. Cuando que el apóstol Pablo estaba dando lectura a la carta que le habían enviado la iglesia de Corinto y que él dijo, cuando yo vaya a vosotros, aclararemos todas estas cosas. Luego empiezan a darle lectura a la carta, a la carta que ellos mandaron al apóstol Pablo diciendo que las mujeres deberían estar guardando silencio, etcétera, etcétera. A lo que el apóstol Pablo, más adelante, les dio respuesta. Déjenme mostrarles a ustedes, déjenme mostrarles a ustedes dos, cuántas cosas les dije, les había dicho que vino en forma de tres preguntas, o sea, déjenme volver a especificar. En aquellos tiempos, cuando alguien recibía una carta, tenía la costumbre, porque así estaba establecido en la cultura de ellos, que la carta se leería en público. Y fue lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. De manera que, hermanos míos, aquí, bueno, vamos a ver, esto es lo que yo quiero que, quiero repetir con ustedes. Veamos la respuesta con más cuidado. Y vino en forma de tres preguntas. Y el apóstol Pablo, ahora le respondió con preguntas a la carta que había recibido de parte de los militantes, dígalo así, de la iglesia de Corinto. Y él le hizo la primera pregunta. ¿Qué? ¿De dónde sacaste esto? ¿De dónde sacaron ustedes eso de que la mujer no puede enseñar, que no puede hablar, que debe de quedar callada en la congregación? ¿De dónde sacaron todo esto? Ellos estaban mencionando la ley. ¿Qué ley? Les estaba yo diciendo. No había tal descripción en la ley de Moisés acerca de que la mujer no pudiera participar o no podría participar. Por eso el apóstol les dice, ¿de dónde sacaste eso? ¿De qué ley? Si alguna ley existía, hermanos, era la de las tradiciones de los hombres. La Biblia, hermanos, como yo les mencioné ayer, para hacer una mejor referencia, la Biblia del doctor Scofield, nos da referencia, hermanos, a la única sujeción que existe acerca de esta que fue dada durante una maldición que fue cuenta sobre Eva en el muerto de Edén, de acuerdo a Génesis 3.16. Pero, hermanos, yo ayer, bueno, estoy repitiendo lo que ayer les estaba diciendo, y ayer también les dije que Cristo Jesús vino a redimirnos de la maldición de la ley que fue hecha por el pecado acerca de este asunto. Así que, puesto en nosotros, mis hermanos, esta ley de maldición, bendito sea el Señor Jesucristo, Él vino a liberarnos de la maldición de la ley, de tal manera que, hermanos, esta ley, hermanos mías, o esta llamada ley, no podía referirse acerca de la mujer Eva. De modo que Él continúa llamándoles la atención. La segunda pregunta que el apóstol Pablo les hace, cuando le dijeron que si era lícito que la mujer enseñase, y que la mujer tenía que estar silenciosa en la congregación, eso no lo dijo Pablo, que quede entendido. Él estaba leyendo la carta que le había sido enviada, y luego su pregunta, para dar respuesta, el apóstol Pablo hizo la segunda pregunta. ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿Son los hombres la fuente, el origen de la palabra de Dios? Eso es lo que él está preguntando. ¿Acaso ustedes, hombres, hombrecitos, son los únicos que recibieron la verdad de la palabra de Dios? ¿Acaso ustedes son los únicos que pueden predicar? ¿Acaso son ustedes? Por eso quiero que pongan otra vez atención, hermanos. Hermanos, es importante que vean el estudio del 10. Fue verdaderamente mucho, muy, muy detallado. Cuando la Biblia dice que la mujer calle en el cual de filencio en la congregación, no son palabras dichas por el apóstol Pablo, ni son órdenes que el apóstol Pablo está diciendo. Está leyendo la carta que los de la iglesia de Corintios la habían enviado. Por eso él dice, ¿acaso la palabra ha venido a vosotros solamente por parte de Dios? ¿Son ustedes los hombres, únicamente hombres, la fuente, el origen de la palabra de Dios? Así que, hermanos, él sigue respondiendo a esa pregunta que ha traído una gran confusión, ha traído una enorme confusión e ignorancia en muchas congregaciones del mundo entero diciendo que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede ministrar. Y se toman ese texto bíblico sin entender que el apóstol Pablo no estaba asentando estas palabras, sino que estaba leyendo la carta que le había sido entregada acerca de ese problema en la iglesia de Corintios. La tercera pregunta que el apóstol hace es esta, ¿o llegó a ustedes los hombres solamente la palabra de Dios? ¿Fue el verbo de Dios etiquetado diciendo esta palabra debe ser predicada solamente por hombres? ¿O vino para todos, tanto hombres como mujeres y niños? Hermanos, dondequiera que la palabra cae y sienta es tierra fértil, dondequiera que el Espíritu Santo se posa, Dios tiene el derecho de fluir a través de ese vaso y fluir saliendo de él. Hermanos, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua por el haz de su vientre, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, hermanos míos, porque Jesús no estaba aún glorificado, como lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 7, versículo 38 al 39. De lo único, hermanos, que yo sí puedo, oiganme bien, de lo único que yo sí puedo asentar mediante la palabra de Dios, es que a nadie en este tiempo, ni a hombres ni a mujeres, se les debe considerar profetas. Eso es antibíblico. No deben de haber mujeres ni hombres, ni hombres, que se llamen apóstoles, apóstolas, profetas masculinos y femeninos. Eso, hermanos, en eso sí yo no estoy de acuerdo. Yo, en donde yo estoy de acuerdo y he defendido eso que es de acuerdo a la Biblia, es que existe el espíritu de profecía, pero no existen profetas como para que porten un título que profeta, ya sea masculino o femenino. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo, en Primera de Corintios, que es donde hemos estado estudiando, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37 al 38, dice así de esta manera, la hermosa palabra del Señor. Si alguno, a su parecer, es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor, mas el que ignora, siga ignorante. Hermano, ayer les expliqué la profundidad de esta aceleración del apóstol Pablo. Pablo termina diciendo su discurso, respondiendo a las preguntas que le habían hecho acerca de que la mujer debía guardar silencio en la iglesia. Y ya les dije, esto no lo dijo el apóstol Pablo, fue la carta que enviaron ellos al apóstol Pablo. Así que, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, yo he contestado sus preguntas, yo he puesto todas las cosas en orden. Ahora, si un hombre, si un hombre es espiritual, o dice que es profeta, yo creo que no les será nada difícil reconocer las palabras, la verdad de lo que les estoy escribiendo a ustedes, o les estoy dando como respuesta. Porque la Biblia dice que el mismo Espíritu da testimonio de la verdad. Y el apóstol Pablo estaba retándolos a ellos, si ustedes dicen que son profesas, si ustedes dicen que son espirituales, tanto que están mandando a la iglesia, a las mujeres en la iglesia, que guarden silencio, que no abren, que no enseñen y todo aquello. Si ustedes realmente fueran espirituales, entonces ahora valoren las palabras que yo les estoy diciendo. ¿Son del Espíritu o son de la carne? Wow, hermanos, créanme que esto a mí me deja asombrado, la manera en cómo Dios usaba al apóstol Pablo. Así que, hermanos, si alguno de ustedes dice es profeta o es espiritual, entonces que él esté de acuerdo conmigo, que estos son los mandamientos del Señor. Hermanos, por supuesto, si algún hombre escoge de que hasta mis palabras él estaba diciendo, entonces que él continúe en su ignorancia. Hermanos, déjenme concluir de esta manera este concepto. Esta iglesia de Corinto se pasaba de ignorantes, de verdad, se los puedo decir. Se pasaban de ignorantes desde el momento que ellos, 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 eran los que habían dado la orden de que las mujeres guardaran silencio en la iglesia, que les estaba prohibido enseñar, que les estaba prohibido predicar, que les estaba prohibido todo aquello. Pero el apóstol Pablo vino con un espíritu más grande que ellos, porque el espíritu de apóstol Pablo no es el espíritu de humildad y ellos estaban gobernados por un espíritu de arrogancia y de orgullo. Entonces, como pueden ver, amados míos, el apóstol Pablo, por eso, está diciendo, ustedes han dado órdenes dentro de su ignorancia de que la mujer no deje predicar. Pero si ustedes han oído mi palabra y han oído lo que yo tengo como una orden de parte de Dios, entonces, si ustedes son espirituales y se dicen ser profetas, tienen que entonces darme la razón. Esto es tremendo, es un desafío tremendo. Así que, hermanos míos, como él empezó el tema, él terminó con el mismo pensamiento. ¿Y cuál fue el pensamiento? Sigue el amor y desea los dones espirituales, pero desea también la profecía, pero no se prohibieron hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con nombre. ¿Sí? Él dijo, pero no prohíban hablar en lenguas, pero les estoy pidiendo que hagan todas las cosas decentemente y en orden. Miren esto, fíjense bien. Esto es algo bastante tremendo. Ustedes lo conocen, Primera de Corintios 14, 40. Y él está diciendo que te escuchen, decen los dones, decen los dones, pero más que profeticen, para que puedan todos, ¿y qué significa todos? Hombres y mujeres, para que puedan todos profetizar. Así que deben codiciar la profecía y no deben evitar jamás hablar en lenguas. No le prohíban a nadie el hablar en lenguas. Miren bien, o la palabra de Dios significa lo que dice sí o no, él les está diciendo. Hermanos, si las mujeres tenían que obedecer las ideas de algunos, si las mujeres tenían que estar sujetas a las ideas de algunas personas, entonces ellas tenían que mantenerse en silencio. Ahora déjenme explicarlo, déjenme decírselo de esta manera. Fíjense en esto, lo voy a presentar a manera de una pregunta. Las mujeres, las mujeres en la iglesia de Corintios, estaban calladas, estaban restringidas, estaban obedientes en una sujeción a no hablar en la iglesia, no enseñar, no predicar, estaban marginadas. Mi pregunta es, ¿esto es cierto, sí o no? La respuesta es, sí. ¿Quién las tenía en tal condición? Esto es importante. Oigan esto, esto sí es importante. Yo ya estoy diciendo, la iglesia de Corintios, la iglesia de Corintios, hablando referencia a las mujeres, sí estaban en silencio, estaban restringidas, estaban arrinconadas. ¿Quién las tenía en tal condición? Mi pregunta es esta. Puedo decir dos cosas, dos personas, mencionar a dos personas. ¿Quién las tenía en tal condición? ¿El apóstol Pablo o los hombres de la iglesia de Corinto? Los hombres de la iglesia de Corinto eran unos verdaderos ignorantes. Y el apóstol Pablo vino tratando de abrirle los ojos y romper su ignorancia en que estaba y vino a liberar a la mujer de esa condición de restricción en la que la tenían los hombres y las mujeres estaban obedecido la ignorancia de estos hombres. Pero el apóstol Pablo se lo dijo claramente. ¿Acaso el verbo, la palabra, está etiquetada con una etiqueta que diga, esto debe ser predicado únicamente y exclusivamente por hombres? Él hizo la pregunta a los de Corintios, a los hombres. Así que, amados hermanos, vuelvo a repetirles, las mujeres tenían que obedecer las ideas de algunos. Entonces ellas tenían que mantenerse en silencio. Silencio es silencio, cerrar, guardar la paz. Y hermanos, si es así, la voz de la mujer no se debe al salir en las asambleas de los santos. Ella no debe cantar, ni orar, ni testificar, ni enseñar, ni predicar, ni abrir su boca, ni expresarse, ni expresarse, hermanos, de ninguna manera verbal. Pareciera entonces que nosotros tenemos, hermanos, unos ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Librenos el Señor del Señor de que así sea. La mujer debe enseñar, la mujer debe predicar, porque el apóstol Pablo lo está ordenando por el Espíritu Santo. Él dijo, y no es que esto no es de mí, es palabra de Dios, bendito su nombre. Hermanos, el coger tal interpretación literal de la Escritura ha sido tanto difícil como incómodo. Nosotros oímos todo el tiempo de explicaciones, interpretaciones, desviaciones. Como la mayor parte del trabajo misionero ha sido llevado a cabo, hermanos, por las mujeres, se ha dicho, se ha dicho, es permisible que la mujer enseñe, pero solamente a los paganos. Pero no puede entrar a enseñar aquí en la carta, yo voy a añadir, pero no puede entrar aquí a enseñar en la carta de los sabios hombres. Si la mujer quiere enseñar, esto es lo que decían los hombres de Corintios, si la mujer quiere enseñar que se vaya a la calle a predicarle a los paganos. Pero no vamos jamás a permitir que venga la mujer aquí a la casa de los sabios a enseñarnos. Bendito el Señor. Aleluya. Y aún, hermanos, otros sienten que las mujeres pueden enseñar y hablar a mujeres y a niños solamente. Otros, siendo más condescendientes y más buenos, sienten que la mujer puede hacer todo menos predicar. Y por el otro lado, hermanos, tenemos, hermanos, muchas denominaciones que ordenan y utilizan los varios dones del ministerio que Dios mismo da y le ha placido depositarlos también en mujeres. Amados, en esta familia espiritual del camino crucificado, hermanos, Dios, nosotros creemos firmemente que la armonía completa y la unidad de las Escrituras, creemos en esta armonía y en esta unidad de la Palabra de Dios donde no hay discrepancia alguna. Amados, seguramente en el patrón total de la revelación bíblica, verdad o práctica, es muy evidente que han habido una, que ha habido una muy, 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 muy mala interpretación de esta porción de la Escritura de Primera de Corintios 11.34. Y entonces, desde el capítulo 14, ordenarle que ella está en silencio, ¿qué contradicción tan extraña sería esto? El Espíritu de Dios, hermanos míos, no hubiera, no hubiera revelado las condiciones bajo las cuales la mujer cristiana debe profetizar y orar públicamente en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Así que, hermanos, a la final de cuentas, déjenme concluir. No estoy terminando, me falta todavía una media hora. Vean esto. creo que no necesito regresar a todos estos conceptos, o sea, acerca de por qué la Palabra de Dios dice que la mujer guarde silencio en la Iglesia y que la mujer os deje de enseñar. Creo que ya quedó bastante claro. Sin embargo, vamos a darle todavía un realce a esta poción bíblica y en este caso, amados míos, pues en este caso déjenme decirles. Vamos a tomar como subtítulo. Ayer se los dije, vamos a tomar como subtítulo, no permito a la mujer que enseñe. Esto es lo que vamos a estudiar ahorita, nos queda media hora. No permito a la mujer que enseñe. Ahora vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12. Ay, bendito Señor. Miren, como quisiera, como quisiera que ustedes pudieran, bueno, deseo en mi corazón que ustedes puedan entender completamente esto que estamos estudiando. Ha sido tan polético, ha sido tan discutido este asunto, hermanos míos, que en realidad es de dar pena. Tantas iglesias, tantas iglesias, como me gustaría que esta palabra, hermanos míos, mis hermanos de internet, pudieran compartirla. Yo les pido de favor, ustedes no tienen nada que perder y mucho que ganar. Quien a lo mejor va a sufrir los encabios y las injurias y las acusaciones y las discusiones, voy a hacer yo. Pero yo les pido, hermanos, que compartan este mensaje. Es muy importante. A ver, vamos a ver. Ahora, ¿qué vemos aquí? Ay, Dios mío. Otro, otro texto que ha sido tomado malignamente, diabólicamente, por los pastores para prohibirle a las mujeres enseñar en la iglesia. Ahora, vamos a ver. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Ya, ya vimos allá en Corintios. Ahora, a lo mejor el contexto, a lo mejor el contexto, van a decir algunos estudiosos de la Biblia, es Primera de Timoteo 2, 11 y 12. ¿Qué dice aquí la Palabra de Dios? La mujer aprenda en silencio, con toda su gestión. Porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Ay, vamos a comenzar otra vez. Porque van a decirme, ya ve hermano, ya ve hermano, usted es el que está deseando en algo incorrecto. La Biblia lo está a usted, eh, eh, señalando que usted está mal. Pero ahora déjenme ir lento. En serio. No estoy bromeando. Déjenme ir lento. Miren. No es la iglesia a quien se está refiriendo aquí. Mejor es la relación del hogar dentro de la familia. O sea, cuando el apóstol Pablo le está enviando la carta apostólica a su hijo adoptivo, Timoteo, él le está diciendo, miren, lo voy a parafrasear así. Lo voy a parafrasear así. Estoy en Primera de Timoteo 2, 12 y 12. En cuanto a los problemas, lo estoy parafraseando. Hijo Timoteo, describo esta carta acerca de los problemas que se han suscitado en las iglesias, de que la mujer debe de aprender en silencio. No es en cuestión de la iglesia, hijo Timoteo, sino en relación a la vida familiar y matrimonial donde la mujer debe aprender de su marido en el hogar, debe aprender en silencio y estar sujeta a su marido. Cuando dice la mujer aprenda en silencio, está hablando del vínculo hogar, matrimonial y le vuelve a decir, hijo Timoteo, dile a los hombres y a las mujeres de la iglesia que no se le permite a la mujer enseñar en el hogar, que la mujer no tome como maestra en la vida de su marido, pero en la iglesia la mujer puede y debe de enseñar. No debe la mujer tomar autoridad sobre su esposo, sino estar en silencio. Esto les deja saber, amados míos, que este versículo jamás se está refiriendo acerca de que la mujer no debe de enseñar en la iglesia y que debe mantenerse en un completo silencio en la congregación. Hermanos míos, déjenme decirles, Dios ha puesto la responsabilidad del liderazgo espiritual en el hogar sobre el hombre. Por eso dice la palabra de Dios que la mujer debe de estar sujeta a su marido, debe de estar sujeta a su marido. Esto es en el hogar. Pero cuando el hombre y la mujer vienen a la iglesia, ambos deben servir a Dios de manera individual, independiente. El hombre, cuando entran a la iglesia, el hombre pierde la totalidad de la sujeción y el gobierno, dígase así, sobre su esposa. Y la mujer, cuando llega a la iglesia, no tiene marido más que al Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo quiere usar, el Espíritu Santo quiere usar a esta mujer para propetizar, para hablar, para predicar, no violará, escúchenlo, no violará la ordenanza que la... Guarden silencio, me distraen, por favor. Me distraen. Entonces, si el apóstol Pablo estuviera diciendo que la mujer en la iglesia aprenda en silencio y que no se le permite enseñar, iría, iría él mismo en contra de la palabra que el Espíritu Santo está dando, cuando le dice que las mujeres y los hombres y todos en la iglesia deben profetizar. ¿Cómo podría ser? Esto sería una terrible contradicción que traería un caos en la silencia cristiana. Así que el apóstol está hablando de otras cosas. Él debe tener, el hombre debe tener la cabeza de Cristo, el hombre debe tener arriba de la cabeza de Cristo sobre sí mismo y permitir que ese fluir, escúchenlo, este es la cabeza de Cristo arriba del hombre. Y el hombre debe, escúchenme, el hombre debe de ser una puerta abierta, un río que fluye sin ningún obstáculo, para que así como la cabeza Cristo fluye para el hombre, la cabeza de Cristo fluye para la mujer a través del hombre que está plenamente consciente de que está sujeto a la voluntad o a la cabeza de Dios o del Señor Jesucristo. Espero estarlo dejando claro, hermano, porque, hermano, de otra manera más no puedo, no puedo la mera verdad. Déjenme mostrarles, en el griego original, la palabra no es silencio, sino quietud. Así que si la palabra es quietud en el griego, ¿cómo diría entonces el texto? Porque dice, la mujer aprenda en silencio. Entonces, ¿cómo sería? Si estamos diciendo que la palabra, la palabra silencio en griego es quietud, entonces, ¿qué dice? La mujer aprenda en quietud. ¿Ven qué fácil? Entonces, hermano, la esposa debe aprender con un espíritu quieto y estar en sujeción a su marido, en el hogar, en el hogar. Y el hombre, el hombre debe recibir de parte de la mujer el lugar que él debe tener delante de Dios, es decir, que el hombre sea su cabeza. No debe haber discusión o debate aquí, no deben de haber discusiones ni debates. Hermanos, escuchen, en la traducción del arameo, en la traducción del arameo, que es lo que hablaba Jesús, Jesús hablaba el arameo. Entonces, la palabra enseñar está escrita como debate. Oigan eso, por favor, pongan atención. No creo yo que tenga que explicar algo más complicado. Déjenme escribir aquí la parte del texto bíblico de 1 Timoteo 2, 11 y 12. Entonces, dice, voy a escribirlo, voy a escribirlo. Dice, la mujer aprenda, así dice, ¿verdad? Aprenda en silencio. La mujer aprenda, voy a explicarlo aquí, en silencio. La mujer aprenda en silencio. Pero, por favor, hermanos, por favor, entiendanme. El apóstol Pablo le está llamando, le está mandando una carta a Timoteo, acerca de los problemas por los cuales él atravesó en la iglesia de Corinto. La discurso en silencio, así que ahora, vamos a ir, vamos a ir por partes. Aquí la palabra griega, aprenda. En griego es, ¿qué dijimos? ¿Cómo? Quietud. Quiero preguntarle, a ver si están aprendidos. La palabra aprenda en silencio. No, la palabra aprenda, aprenda. Dijimos que está, a ver, no, 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 aguárdeme porque creo que hay un mal. Espérenme vos. Le dije que la palabra griega para silencio, silencio, es silencio. Que no voy a quedar mi hermano aquí delante de mi hermano en internet. La palabra silencio en griego, a ver, ¿esto es bien o no? A ver, la palabra griega en original para silencio, no es, no es, este, silencio, sino quietud. ¿Sí? Aprenda en virtud. Ahora sí, parece que aquí sí. Si no voy a cometer error, si no quiero ser. Y luego, dice, la mujer aprenda en silencio, porque no permito, ahora voy a continuar, porque no permito, voy a ir aquí. A la mujer, enseñar. Porque no permito a la mujer enseñar. Miren bien, y esta palabra está, esta palabra en arameo, enseñar, en arameo, ¿qué dijimos que significa? Ah, les dije, debate, debatir, en arameo es debatir. Estamos en primera, decimoteo 2, 11 y 12. A ver, ¿ya quedó ahora sí? ¿Ana, lo ves, Anica? Ahora, vamos a verlo. Esto es maravilloso, eh, me gusta, me gusta esto. Ahora, ahora, por favor, por favor, escúchenme, por favor, escúchenme. Estas instrucciones que el apóstol Pablo le está enviando como una carta a su hijo Timoteo y le pilláselos para partir. Bien, él está relatando hoy a Timoteo los problemas que enfrentó por causa de los hombres indoctros e ignorantes, que habían dictado, ¿qué cosa? Una ley a las mujeres de que ellas no podían enseñar y que guardaran evidencia y que tuvieran inquietud y no sé cuantas cosas. Pero los predicadores tontos, los tontos predicadores misóginos, han asegurado que estas palabras las dijo textualmente el apóstol Pablo, acentuando y acentando que la mujer no es nada en la iglesia. Y ya se los dije, ya les dije a ustedes. Cuando la mujer viene a la iglesia, la mujer no tiene marido. Cuando el hombre viene a la iglesia, el hombre no tiene mujer. Son dos almas que vienen a una relación personal con Cristo. En este momento la cabeza se vuelve Jesucristo en toda su prevención. Y si la mujer quiere brincar y saltar en la iglesia, y si la mujer quiere profetizar y quiere practicar y quiere hacer todo, no tiene que ir a decirle al marido, me deja, pues usted no. La mujer está en posesión del Espíritu Santo, el hombre por consecuencia. ¿Acaso, acaso David pueda decirle a mi car, quiero danzarle a mi Señor, me deja danzarle? Él hizo lo que tenía que hacer. ¿Estoy dejando claro? Pero, ok. Ahora, vean esto. Estas instrucciones son para el hogar exclusivamente. En otras palabras, la mujer en casa, la mujer en casa aprenda en quietud, aprenda de su marido en quietud. Porque, me gustaría hacerlo en una balanza. Bueno, ya lo cogieron. Pero necesito que me ayuden con la enseñanza de vacío, silencio y todo. ¿Sí? Apúntenme, porque veo que mi Biblia trae usted, usted me voy a usar. A ver, vamos a ver. Necesito hacerlo, necesito hacerlo en una balanza. Y estoy seguro que esto les va a ayudar más. A ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos establecerlo. Aquí, vamos a poner, cabeza, Cristo. Cabeza, el hombre o el marido. Manequenlo como quieran. El hombre, esposo, marido, etc. El Señor, el Cristo, va a derramar sus aguas, va a derramar sus aguas sobre la cabeza que es el hombre. Y luego abajo tenemos a la mujer. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Ahora, voy a inscribir aquí. Esto sucede en el hogar. Que quede claro. Luego, déjenme poner, déjenme poner, espérenme, espérenme un segundo. Voy a, bueno, voy a ir más aquí arriba. Voy a inscribir agua. Y luego, aquí tenemos, acuérdense, acuérdense que ahora hay un orden. Hay un nuevo orden. ¿Se acuerdan de este nuevo orden? Estoy hablando con quien está trabajando conmigo. Entonces, aquí vemos, cabeza, mujer. Cabeza, mujer. Ahora, véanlo aquí. No olviden esto. Hogar, hogar. Ahora, aquí en el hogar, mediante este orden, la mujer debe, debe, ¿qué cosa dijimos en la primera fase? Silencio. Silencio. Aprender en silencio. ¿Sí? ¿Estoy bien? Aprenda en silencio. Ahora, vamos a ver. Aquí hay dos cosas. Vamos a escribir. Aprender en silencio. Y, ¿qué dijimos en silencio. ¿Y qué dijimos en silencio, Ana? Silencio. 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 Y en el otro lado dijimos, ¿enseñar? Silencio. 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 Acuérdense, por eso tengo tarde que estén agotando. Aprender y enseñar. Y, dijimos que la, la enseñar, dijimos que era, ¿qué cosa? Debatir. Enseñar. Debatir. Pero, aquí dice, aprender en silencio. Y, aquí es, no enseñar. ¿Esto está bien? Ahora. A ver, si hay alguna duda, díganme. Mayormente, mis hermanos, en internet, por favor. Ahora. Dice, aprenda en silencio. No. Sí. Y, no se le permite enseñar, en otras palabras, no se le permite debatir. Exacto. O sea, no debatir, no discutir las órdenes del marido. No discutir las órdenes del marido. Y que no sea ella la que, la que enseñe, sino que aprenda, perdón, sino que aprenda en silencio del marido, y no tiene por qué debatir las órdenes del marido. Esto es, en el hogar. Pero, ahí, lo importante es que la cabeza es Cristo. Ahora, así es. Entonces, ahora, aquí tenemos la cabeza es Cristo. Ahora, aquí hay una, voy a escribir estas líneas, y voy a escribir aquí, a ver si puedo, voy a escribir In, di, di, du, al. Un aspecto individual. Aquí está la mujer. Aquí está el hombre. Este es en la iglesia, la única cabeza es Cristo, para amo en la iglesia. En este momento, la mujer no tiene otra cabeza más que Cristo, y el hombre otra cabeza más que Cristo. Y si la mujer quiere seguir, quiere seguir oyendo el segundo punto en la iglesia, y si el hombre se va a ir a ver al fútbol, que se pierda yéndose al fútbol, pero si la mujer quiere quedarse en el siguiente culto, ella no tiene por qué decirle, papito, mi amor, déjame quedarse, quedarme al otro punto con los niños. ¡No! Yo soy el hombre. Acuérdate que tienes que estar quieta y sin debatir. ¡Vámonos a ganar a tu vida y a ganar a tus chamacos y vámonos porque ya va a empezar el partido! En la iglesia el hombre no puede gritarle a su esposa, ni la esposa a su marido, que así fuera el caso, porque los dos vienen en una condición individual a buscar a Dios. Si el hombre quiere nada más venir a la alabanza o nada más a la predicación, y la mujer quiere llegar desde el devocional, hermano, el hombre debe acceder, porque en este caso, para buscar a Dios, no hay esposos, ni esposas, ni hijos, ni países, ni amigos, ni familiares, ni partidos de fútbol, ni de nada. Así que todos pueden buscar donde Cristo es la cabina. No sé si quede claro, señor. Sí. Vamos a ver aquí. Bueno, ok. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿cómo es? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mandar! A ver, lo voy a interpretar como mandar. Ok. El hermano nos está dando la aportación y dice que en el término femenino implica quietud, lenguaje apacible, reposadamente. O sea, ahora, espero que este diseño aquí en este carón haya quedado completamente entendido, ¿sí? Hermano Fabián, no, no vamos a poder tener la vigilia. No, hermano Fabián, discúlpenme, vamos a programarla con más tiempo porque se hizo algo muy al vapor y no vamos a trabajar de otra manera, hermano Fabián. Por favor, discúlpenme. Bueno, a ver, ya quedó entendido, amados niños, quedó entendido. Miren, no voy a meterme, no voy a meterme nada en este lado, aquí, miren. Hermanos, ahí yo no voy a entrar en debate, ¿sí? Yo no voy. Solamente lo único que puedo hacer es decir o mencionarles cómo Dios quiere el orden en el hogar. ¿Sí es que de ese lado no nos dice eso, monito? Esto es como el matemónico. Este es matemónico. ¿Logón? ¿Sí? O sea, sí, 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 sí. ¿Y qué es lo que ellos quieren trabajar en esa casa? O sea, esto es como el que los queramos vivir. O sea, este es el que los queramos vivir. Este, fíjense, mis hermanos, fíjense, hay unas cosas. Y ahora voy a decirlo a los esposos catolicillos, a los guadalucanos, a esos esposos católicos que toman la gran equivocación de casarse con una cristiana, cosa que jamás deberían de hacer, ¿por qué no buscan entre sus católicas? ¿Pero son diablos, son verdaderos hijos de Satán, a casarse con una cristiana, o tú cristiana con un católico? ¿Qué rescaramba tienes que meterte con un católico guadalupano, habiendo tanto de dónde escoger en las isletas cristianas? Pero déjenme calmarme y decirles esto, si te casaste con una cristiana evangelista, tienes que ser consciente de que no compraste su corazón, ni compraste su voluntad de casarse con su cuerpo, no con su corazón, ni con su voluntad, y que tienes todo el derecho y la obligación. Y que esto lo puedo, hermanos, acentrar con una ley jurídica social de que no puedes meterte con tu esposa si ella quiere orar, si ella quiere ayunar, si ella quiere ir a la iglesia, tiene toda la obligación de dejarla libre, que busque a Dios. Tú no eres quien para mandar en su corazón y en su voluntad de casarse con su cuerpo, no con su religión, ni tampoco para evitarte y ponerte insolente, grosero, mazadero, altanero, plenita y golpeador, porque dola rodillas y busca a Dios y pone a sus hijos a orar, dándole gracias a Dios por los alimentos. Eso hubieras pensado antes, pedazo de sojete, para que te casas con una cristiana. Y una mujer tonta que se deja, esa mujer tonta que agacha la cabeza y dice, sí, sí, está bien, como tú digas, papacito, no voy a la iglesia, no voy al templo, cuando que deberías de agarrar el sartén y dejarle la cara bien plana de un sartenazo en la cara. Y miren, hermanos, estoy hablando tranquilamente, no estoy enojando, no estoy temblando, no, 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 estoy bien tranquilo. Así que manden, manden, pedazos de sojete, por saber en dónde ponen sus ojos, y ustedes mujeres, para la otra, se doblen rodillas y pidan a Dios antes de casarse con un pedazo de carne satánica y católica. Me indigna, hermanos, por eso les dije, no quiero meterme aquí, miren, sin embargo, me estoy metiéndome. Y ya les dice Él, mi chaparrita, mira, mi gremio, mira, hasta yo mismo te voy a ir a llevar a tu templo, yo mismo te voy a llevar a tu iglesia. Tú puedes hacer lo que quieras, si no quieres bautizar a mis hijos, no los bautizamos, si quieres presentarlos, preséntalos, yo no me voy a meter para nada en tu vida religiosa. Ahí está la pobre tonta, está la pobre tonta. Más que eso se merece cuando me dan sus golpitos. Perdónenme, carnes, perdónenme, carnes, y no estoy en favor de eso, pero denme gracias a Dios que el esposo es el que le está dando cada paliza, porque falta la paliza de Dios, falta la de Dios, así que vayanse preparando. Ahora, en un hogar cristiano, en un hogar cristiano, en un hogar cristiano, el hombre quiere quedarse a ver su porquería de fútbol, su satánico fútbol, pero la mujer puede ir a la iglesia, o viceversa. Yo he oído hombres que me dicen, pastor, vayan a hablar con mi esposa, porque mi esposa no quiere nada conmigo, no quiere nada conmigo. Y eso es cierto, sabios. Así que bueno, dice hermanos, ya estoy haciendo muy bien, me ponen control. Aquí hermanos, ni el pastor tiene injerencia, vean donde estoy señalando, ni el pastor tiene injerencia, la única injerencia es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos son los únicos que gobiernan la iglesia. Así que hermanos, a veces necesito tomar esta Biblia que tengo que pesa mucho y darle unos cuatro o seis a cada mujer. Es que no me deja mi marido, es que no me deja ver por internet Jesús, es que ya me rompió mi Biblia, es que, ay hermanos, mejor seguimos. Así que quedó entendido hermanos, este asunto, quedó este asunto entendido, a quien le estaba refiriéndose el apóstol cuando le dijo a Timoteo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre. Aquí podría decir, déjeme parafrasearlo, de la manera como todos esos pastorcetes e ignorantes, ¿verdad?, misóginos, lo han interpretado. La mujer aprenda en silencio en la iglesia, y con toda sujeción manténgase en la iglesia, porque no permito a la mujer enseñar en la congregación ni en la iglesia, ni tampoco tomar autoridad en el púlpito. Pero aquí en mi Biblia dice, sobre el hombre, no dice sobre la iglesia, sobre el púlpito. Y dice, sino que usted, ¿qué cosa? ¿En qué dijimos? En inquietud. Que se mantengan en inquietud. Y que no esté debatiendo. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, mis amados, hermanos? Son cosas muy diametralmente distintas. Yo no estoy ahorita en este asunto, porque ya me di finalizó acá, ahí. Ya, ya no me retracto, ya lo dije, y lo siento, y lo confirmo. O sea, este está lo que dice. Que si no lo metes determinado, hermano, hermano, el hombre y la mujer, para poder vivir conforme a lo que estamos viendo aquí, manéguenlo, yo voy a darles su opción. Manéguenlo mediante ayuno, oración. Si esto aún así de alguna manera, hermanos, todavía no les resulta, bueno, voy a ir a los extremos. A los extremos es algo que no recomiendo, pero estaría, voy a decirlo. Si por oración y ayuno y convivencia matrimonial no pueden llevar a cabo lo que el Señor está diciendo en este versículo, en estos versículos de Timoteo, entonces acuna a un psicólogo cristiano. Aunque hoy en la actualidad, aún hasta un psicólogo cristiano está más locochón que los locochones verdaderos. Se necesita de ver a su nombre de Dios, que pueda intervenir, si es que hay este tipo de problemas. Esto es, ya ahorita, ya les dije, no estoy metiéndome en él. El punto es aquí. Pero bueno, ya dije lo que. Déjame metir en mi modo. ¿Qué me indignan? Y ¿saben qué me indignan? Esos estúpidos hombres que creen que pueden prohibir a la mujer bautizar, presentar a sus niños, venir a la iglesia, a tomar la comunión. Que les prohíben a la esposa venir a la iglesia y les dice, ¿sabes qué? Hoy vamos con mi madre, vamos con mi madre y aunque no vayas a la iglesia, la iglesia no importa nada. Y hoy vamos a ir a ver a mi abuela porque mi abuela quiere saludar a sus nietos y los vamos a llevar. Oye, pero hay comunión en la iglesia. A mí me da un sorrente de la comunión. No me importa a mí nada de eso. Por eso te casaste conmigo y ¡sabía! Oye, ya, ya me conectamos. Ya me conectamos. Porque voy a salir de aquí. Me van a bajar así todo, todo temblano, todo tembedero. Como el piso cuando se espantó. Bueno, así que mejor, mejor ahí lo dejamos. Miren hermanos. No, pues está criminado. Bueno, bueno, mis hermanos. Que va a haber un congreso de mujeres. ¿Qué dice el marido? ¡No va! Soy mi amor. Mi amor. Amor. Ni esa palabra merece. Así que hermanos, bueno, mejor dije que ahí me pongo. Cuando estudiamos en la concordancia de Strong, la define como aprender. Estamos hablando cuando dice, ya les dije que en la traducción aramea, la palabra enseñar, que está escrita como debate. La concordancia de Strong adivine como aprender. O sea, también habla de aprender. Aquí, en lugar de debatir, dice aprenda. Bueno, hay una concordancia de palabras ahí, pero vamos a seguir por donde vamos a caminar. De modo que entonces, mis hermanos, el diccionario vivo de Taia, ¿verdad? Dice, tener conversación con otros a fin de instruir. Es decir, que se unan los dos, que se unan los dos, en conversación sana, a fin de instruirse mutuamente para el bien del hogar, para el buen funcionamiento del hogar. Pero ahora, hermanos, miren, antes de terminar, antes de terminar. ¿Cuál es, a final de cuentas, la moralidad de estos días? Voy a decirles. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. Como primera de Corintios, cuando dice, no permito a la mujer extrañada. Cuando vimos esos dos versículos, oiganme, que queda entendido. Se está recibiendo al hogar, a las actividades inherentes al hogar, mas no a la iglesia. Esta es la moralidad a la que debemos ya, de una vez, concluir. Así que, hermanos, hay solamente un hombre que Dios ha puesto sobre la mujer. Hay un hombre, un único hombre que Dios ha puesto sobre la mujer, al cual ella debe de estar en su ofreción. Y es de su marido, su marido. Pero acuérdense, siempre y cuando el marido sea de oración, de ayuno, lleno del Espíritu Santo, con dones, con dones, con dones, ejerciéndolos en su vida diaria. Un hombre que diezma, que ofrenda, que danza, que va a la iglesia. Todas esas cualidades son los hombres a los que una mujer, cerrada de ojos, se sujetaría. Pero si el hombre es todo lo contrario, maldiciente, grajejote, patante, ahí con el ombligo de fuera, paseándose en la calle, oliendo a cerveza, cigarros, oliendo por acá a todos lados, un marrano, un cochino, hermanos, ni la mujer más torta se le sujetaría a un más toronto llamado hombre. Así que, hermanos, hay tantas cosas que una mujer también debe aprender y que un hombre debe aprender a ser catástrofe. No porque ese hombre puede gritar, manotear, patalear y patear y manotear y golpear con el puño cerrado a la esposa. Nada más. Hay que ganarse el título de marido, de hombre, de cabeza en la familia. No nada más porque nació masculino. Así que, hermanos míos, ella no debe usurpar su autoridad, ni discutir, ni argumentar, ni debatir, sino debe de estar sujeta a él en el hogar. No en la iglesia. ¿Ya lo dijimos? Yo me acuerdo de alguien que tuvimos una experiencia en un lugar donde estuvimos pastoremos. La esposa andaba avanzando, y llega el marido, y la empieza a detener, y la empieza a detener, y la empieza a detener, y la rincona ahí en el rincón, y todavía la hermana está avanzando, y él todavía buscando la manera de detener. ¡Qué temeridad! ¡Qué insolente! Se paga muy caro. Ese tipo de hombres van a pagar muy caro, mi pensadero. Créanme, créanme. No importa qué pasen los años, Dios no el vive. Dios no el vive. Los recícolos que siguen, indican muy obviamente que el apóstol Timoteo está tratando la relación del hogar. ¿Sí? Indica claramente que él está tratando el asunto del hogar. Dice en el siguiente recículo, que es el quinto. Recículo quinto. Dice, Pero se salvarán engendrando hijos si permanecieren en la fe y caridad y santidad con modéstia. Hermanos, si nosotros insistimos en pensar, en pensar este texto dentro de los límites de la iglesia, entonces hacemos que la salvación de la mujer depende de su capacidad de engendrar hijos. Naturalmente estos tendrían que ser hijos espirituales. Esta explicación se vuelve, hermanos, ridícula y hace violencia inconcebible a toda la revelación que se nos ha enseñado. Las respuestas son obvias y simples. Así que, no son hijos naturales. No son hijos naturales. No son hijos naturales. Así que, no son hijos naturales. Así que vamos a ver más adelante, ya será la semana que entra, ya será la semana que entra. Estaremos hablando con este mismo título y estaremos trabajando esto, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, pues, ya que no fue tiempo y ya viene la lluvia. Así que, bueno, hermanos, pues, adiós que ha dado toda la obra y toda la gloria. Esperemos que haya quedado claro. Y esperemos que muchas mujeres se liberen, se liberen de la satánica gobernadora de un esposo que ni busca a Dios, ni se somete a Dios, ni se sujeta a Dios, ¿verdad? Así que, ojalá y esos malditos, no me hagan caso a mí, sino a la Biblia. Y si son muy católicos, agarren su Biblia católica y los textos que acabo de decir, búsquenlos ahí y verán que no estoy en favor de nada ni de nadie, excepto más que de la palabra de Dios. Así que, que Dios los bendiga a todos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y bendecimos su glorioso nombre. Mi bendito Dios es para el de Dios. Quiero darte las gracias, Señor Dios, por esta palabra. Y cuánto te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que Tú nos enseñes a nosotros los hombres, verdaderamente a comportarnos como hombres, así en la iglesia, como en el hogar, para que seamos ejemplo de búsqueda, que seamos ejemplo, mi Dios, y no pongamos en el cambio y en lo propio tu palabra, Señor. Ayúdanos a conservar la cordura y ayúdanos a poner, Señor, nuestros pies sobre la roca que Cristo, para saber cómo y de qué manera es como Tú pides que vivamos en santidad y justicia, delante de Dios y en el hogar como camino. Tenemos muchos errores, Señor, errores que si tan solo los reconocemos, podemos también nosotros, mi Dios, reconocer Tu palabra y reconocer que Tú eres mi Dios grande en su vida. Mi Dios, gracias en el nombre de Dios, de mi Señor y de mi Señor, de mi Señor. Ahora yo te ruego, Padre Dios, y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de Tu santo y bendito Espíritu, sea con todos y cada uno, hasta este día glorioso, en que Tú vengas en el arbañito de los de Dios. Gracias, Señor, gracias. Amén. Bien, mis hermanos, hermanos, pues, vamos a anunciar después en qué otro momento tendremos nuestra vigilia velada. No lo vamos a hacer como habíamos quedado hoy. Así que, hermanos, solamente quiero decirles que oremos para que Dios nos ponga el momento adecuado y podamos nosotros someternos a nuestro Dios, sujetarnos a nuestro Dios en lo que disponga. Querido, los guardes, que Dios los bendiga, que tengan un hermoso y maravilloso fin de semana, lleno de todo éxito y bendición delante del Señor. Querido, los bendiga. Si tienen una ofrenda, es a la ofrenda, hermanos, vos, para que los hermanos de su país. Gracias.